El Caramocha de tercera división volvió a concluir un nuevo choque con un empate en el Luminoso. En esta ocasión le tocaba enfrentarse al filial del Real Zaragoza, el Deportivo Aragón, un encuentro que se esperaba intenso y con muestra de un buen juego por parte de ambas plantillas y así fue. El conjunto rojillo quiso ir a por todas y sumar los valiosos tres puntos del encuentro para distanciarse de la zona de peligro de la tabla y por parte el equipo zaragozano para seguir ascendiendo en el casillero. Los de Sergio Lagunas estuvieron muy presentes y dominando el encuentro desde el primer minuto del partido que además conforme iban sumando minutos se notaban más centrados y con jugadas más seguras. El rival por su parte no consiguió acercarse mucho al área local en la primera parte y las ocasiones que tuvieron se encontraron con los guantes de Monforte, que estuvo muy acertado este domingo. Los calamochinos estuvieron muy presentes en la primera parte en el área visitante complicando la jornada a la zaga rival. Aún así el primer tiempo acabó sin estrenar el luminoso. En la segunda parte los zaragozanos salieron con mucha más energía llegando en más ocasiones al área rojilla y a pesar del trabajo de los de Lagunas en el minuto 60 Vallejo consiguió introducir el cuero bajo los palos de Monforte estrenando el luminoso. A los rojillos solo les quedaba apretar y buscar la ocasión idónea como ocurrió justo dos minutos antes del tiempo reglamentario por parte de Alegre, que supo aprovechar un balón suelto y mandarlo al fondo de la red zaragozana dando el empate al choque liguero. Tras la realización del último encuentro los resultados de la 22ª jornada de 3ª división del grupo 17 son Caspe 1, Viescas 1, Cuarte 0, Epila 1, Binefar 2, Giner Torrero 1, Robres 1, Borja 0, Santa Anastasia 1, Utebo 2, Belchite 97 1, Monzón Atlético 0, Itioca 0, Barbastro 2, Calamocha 1, Deportivo Aragón 1. Esta semana le tocaba descansar al Cariñena. Con el desarrollo de la 22ª jornada de 3ª división continúa liderando la tabla el cuarte con 42 puntos, seguido por el Binefar y el Iyueca empatados a 38 puntos. En cuarta posición un punto por debajo está el Caspe a quien le sigue el Utebo con 36, el Deportivo Aragón con 35 y el Robres con 34. En octava posición está el Epila con 33 puntos. En la segunda mitad de la tabla se encuentra el Cariñena ocupando el noveno lugar, le sigue el Monzón Atlético en décimo lugar con 29 puntos y el Barbastro en un décima posición con 27. La duodécima posición es para el Santana, Astasia con 25 puntos, 5 puntos, por debajo está el Calamocha seguido por el Borja con 18. Y cierra en la tabla clasificatoria el Belchite 97 con 17 puntos, el Giner Torrero con 14 puntos y el Viescas con 5. Si todo va bien, el próximo encuentro del Calamocha será contra el Barbastro en el campo del oponente el próximo domingo 13 de febrero a las cuatro y media de la tarde para jugar la vigésimo tercera jornada liguera.